¿Usted alguna vez en su vida ha boleado? Yo boleo todos los días, todos los días boleo ¿De aquí? ¿Y de estas hojitas ahí más grandes? Este, sí ¡Wow! Ahí se come es café Es más fuerte come es café ¿Cómo están mis queridos panitas? Buenos días Quiero comenzar el video del día de hoy explicándote algo muy peculiar de este país montañoso en el corazón de Sudamérica Sí, aquí en Bolivia Lugar donde llevo más de 5 años viviendo y donde he aprendido muchas cosas y una de ellas muy importante es sobre la cultura de Bolivia Aquí en Bolivia existe una planta muy importante para la cultura boliviana y también para la economía Quizás por el título ya lo dedujiste Sí, vamos a hablar de la hoja de coca Pues quiero comentarte que la hoja de coca ha formado parte importantísima durante muchas generaciones para el boliviano incluso para los indígenas ya que en aquel entonces utilizaban esta hoja como un producto medicinal dependiendo de cómo la prepararas atacaba quizás una enfermedad diferente o te quitaba un dolor de barriga o ayudaba también a combatir el mal de altura que da cuando vas a la paz y pues como es un lugar demasiado alto pues te mareas, empiezas ahí con vómitos y qué sé yo y pues quizás un tecito pues eso tiene muchas propiedades como para que te sientas mejor por así decirlo es muy importante incluso fue demasiado importante en muchas generaciones para algunas comunidades indígenas para ceremonias en agradecimiento a la Pachamama es decir, la madre tierra también la utilizan para aumentar la energía y para obtener un poquito más de resistencia pero les seré sincero desde que yo llegué aquí a Bolivia he visto a muchas personas boleando o coqueando que es el término que le dan cuando agarran varias hojitas de coca y pues la colocan en el cachete y la mantienen ahí un buen rato sacándole esas propiedades nutritivas ya que la coca pues tiene muchas propiedades nutritivas y muchas vitaminas también esto normalmente lo suelen utilizar para cuando van a hacer algún tipo de trabajo que implica mucho esfuerzo físico o invertir mucho, mucho tiempo ya que pues esto te va a quitar el hambre te puede dar mucha más energía de lo que uno espera y pues aquí en Bolivia en Santa Cruz he visto que hay muchos sabores han implementado muchos diferentes tipos de coca o muchas combinaciones es lo que te voy a mostrar ahorita pues ahorita me encuentro exactamente en el quinto anillo entre la avenida Moscú y la avenida Santo Dumont justamente al frente de este lugar que se conoce como la Villa Olímpica lugar que tiene 14.000 metros cuadrados donde hay canchas de fútbol cancha multifuncional hay piscina hay una pequeña pista de motocross cancha de tenis cancha de frontón etcétera quiero mostrarte esto que está acá justamente en este lugar es uno de los que considero donde he visto que venden muchos diferentes tipos de sabores de coca o por lo menos las combinaciones exactamente aquí al frente vamos a cruzar y vamos a ver qué tal o cómo es que hacen esto del bolo y cómo es esa cuestión vamos a ver qué es lo que para que tengas en cuenta esta hoja se cultiva principalmente en Perú, Bolivia y Colombia sin embargo dichos cultivos son regulados en muchas zonas de estos países te preguntarás por qué pues contiene alcaloría de cocaína y como sabemos eso es ilegal pero te preguntarás por qué en Bolivia si está permitida o por qué en Bolivia si es legal pues esto se debe a una ley del régimen de la coca y sustancias controladas más conocida como la ley 1008 está vigente desde el 28 de diciembre de 1988 y además la hoja de coca es un patrimonio cultural de Bolivia y que en su estado natural no debe ser considerada como una droga ya que la misma hoja contiene vitaminas A, B1, B2, B3, C y vitamina E también contiene minerales como calcio, hierro, sodio, potasio y fósforo ok, justamente aquí al frente podemos conseguir diferentes tipos de tiendas con diferentes tipos de nombres obviamente diferentes tipos de precios y de combinación fíjense esta es una de las zonas donde yo considero que he visto más variedad en cuanto a hojas de coca o tiendas aunque claro te vas a conseguir con tiendas en cada carretera donde vendan la hoja de coca en casi que cualquier tipo de licorería que consigas en plena avenida todos van a tener sus sacos y ahí va a estar almacenada la coca directamente para quizás vendértela así o machucarla porque es bien curioso como es el proceso para bolear hola amiga ¿cómo está? ¿cómo es su nombre? hola ¿qué tal? jocelyn Quiroga jocelyn mira ella trabaja aquí en este lugar donde venden la hoja de coca que se llama la reina del sur venden coca machucada y yo para aclararles un poquito más a ustedes y van a disculpar el ruido de fondo pero es que la gente está trabajando y no podemos pedirle que dejen de trabajar para esto quería preguntarte aquí los muchachos están machucando la coca pero eso como para qué o sea porque le dan con el martillo machucan o sea ya tiene condimento y todo se machuca para que el condimento se adhiera a la coca para que tenga más sabor eso le da un sabor especial hace que sea como más puro más fuerte el condimento se apega a la coca entonces machucando y lo hace todo el condimento tiene que estar bien esparcido y lo machucan y entonces es más suavito y es directamente para bolear ¿qué tipos de sabores venden aquí? uh hay de todos los sabores a ver cuéntame por qué maracuyá banana cerrón menta frutilla red bull sandía cappuccino hay de todo hay de todo mango hay stevia blanca vico stevia verde hay con un escape hay lo que es la despalada despuntada eso ya es especial eso es lo que ya es seleccionada la coca ah mira viene así y lo que hacen así es combinarlo eso es combinarlo con stevia blanca ya sea vico depende es un sabor maracuyá o sea depende digamos con qué sabor quieren y todo ya se le prepara ok estuve viendo los precios en el menú que tienen obviamente y vi que por ejemplo vico stevia 20 vico stevia 25 vico stevia 30 35 ese es por el tamaño de la bolsa más cantidad menos cantidad o la hoja es toito grande solamente es la cantidad de coca hay así uno de 20 bolivianos más o menos para cuántos bolos alcanza por así decirlo 5 bolos depende cómo hace como su bolos si es un bolos así yo creo que unos 3 bolos pero mayormente unos 5 o 6 bolos el de 20 es muy bueno ahora usted alguna vez en su vida ha boleado yo boleo todos los días todos los días ahora ahora cómo es el proceso o sea cómo hace usted para bolear cuénteme así como mira yo empiezo abro la bolsita primero la bolsita así machucada la abro la inflo y la agito todito eso es para que todo el condimento igual se vaya mezclando porque a veces machucando no lo mezclamos tan bien lo inflo lo agito y ya se mezcla todito voy sacando ahí si quiero así en el palito lo saco su palito y meto en la boca meto en la boca y solamente se mantiene en un lado no hay que masticarlo o nada mantenerlo en un lado obviamente ahí se va a generar saliva y todo ese tipo de cosas que hace escupe es que hay diferentes hay otros que todo el tiempo van escupiendo lo mueven mucho su bolo y entonces van escupiendo y escupiendo y escupiendo y creo que no lo veo bien eso yo no hago eso yo boleo lo mantengo ahí quietito mi bolo y entonces no escupo es ahí nomás ahí se mantiene todo ahora para las personas que están viendo ¿cómo se siente usted cuando volea? no me da hambre no me da sueño me siento más activa digamos para trabajar de aquí a allá a veces llego al machuco entonces machuco voy despalando la coca a veces la calor y eso y me da sueño entonces voleo y así o sea me siento más activa y digamos ¿cada cuánto tiempo usted hace el cambio de bolo? porque no creo que un bolo para toda la noche no da no a veces unas dos horas yo creo que un bolo hago un bolo en la mañana digamos de las once a las doce una y almuerzo termino de almorzar y hago mi otro bolo y toda la tarde ya está tipo a tres cuatro o cinco mi bolo ahora ¿qué opinan ustedes sobre esas personas que volean fuman y beben al mismo tiempo? ay no sé yo voleo para trabajar que es muy diferente día después para tomar no sé a veces ayuda mucho cuando toman y volean hace que no se mareen mucho les hace como que toda la bebida digamos le hace reaccionar el bolo bueno yo he jugado a fútbol con muchas personas que volean o sea le da muchísima más energía eso les da más energía hay otros que juegan con su bolo ahí así o sea para trabajar igual pero hay otros que volean solamente para no hacer nada también solamente por porque está de moda digamos bolear y volean claro para compartir ahí pasar un rato hablando y todo eso bueno amigas muchísimas gracias por contarnos su experiencia boleando esto viene bien así ya ¿verdad? no le echan más nada no es solo hoja hoja normal sí para chicar nada eso es para los que quieren agarreos ahora sí ¿cómo es el proceso? ya gare trago la puntita para bolear el que la puntita te lastima el cachete te lastima ajá te lastima y entonces se le saque cinta y voleándolo ahora sí se nota la diferencia de cómo está cómo empezó obviamente es como si tuviera una muele hinchada y ponle a ver ah solamente ahí tiene que estar no hay que moverlo ahí se conserva ahí se conserva la fronca ¿de rin de bolivia? o no hay de rin toda esa ¿no? esas son las despaldadas esta es despuntada mira sin puntitas sin la punta y esta es la despaldada despaldada viene así sin palo nada todo el palo está fuera y eso que tenía atrás escondido el café y los condimentos ¿cuál es? no, estos son lejías son de sabores son de igual para bolear son de coco ¿cómo se le dice? yukta le dicen otros le dicen lejías hay de sabores igual sabor chicle son lejías que acompañan al bolo no, tú puedes bolear con esto depende depende de cada gusto hay de chocolate el coco miel ¿es igual? es igual es el camote escondido lejías exacto también esto son para acompañar el bolo wow ahí está con el café es más fuerte con el café viene con el café viene todo y más que un café ahí no te duermes ni queriendo ajá esto es para con el café miren chicos yo me debo a ustedes voy a bolear voy a probar y les voy a decir qué se siente vamos a ver qué tal este este que estamos viendo aquí es de chicle ¿verdad? chicle de chicle es sencillito ¿qué más tiene? bico stevia blanca bicarbonato stevia blanca y chicle así que vamos a ver qué costa que lo hago por ustedes primera vez que hago esto me están invitando de aquí de la reina del sur vamos a ver qué tal a ver ella me va a ir diciendo de todas maneras cómo es la cosa porque ajá a lo que yo vi tienes que quitarle agarro ya, apérate ah, la agarro de aquí de aquí y lo muerdo pero obviamente ya se lo quite con el dedo no pasa nada ya no tiene ya no tiene y me lo pongo ahí que quede ahí y es repetir esto con todo el proceso se cayó son los nervios ya siento la energía a ver que viene en varias hojitas le digo así y con la gente y lo acomoda con la lengua y que quede ahí ¿verdad? ya que consta que lo hago por ustedes claro ya tengo aquí un mega bolito bueno, no un mega bolito un bolito chiquitico de la coca de la reina del sur si no vieron esa serie vean la desborda de fina la la Kate del Castillo vino a Bolivia a hacer una de las temporadas aquí un vacilón ahora estoy sintiendo el lado de la lengua un poquito adormecida se siente como que se me va durmiendo el cachete sabe rico porque está combinado con varias cosas ahora ahorita escupí pues sentí que tenía mucha saliva y salió como verdecita dicen que esto golear te pone los dientes amarillos pero también cuida los dientes de caries ahora si dejaba un olor raro según experiencia propia y de experiencia experiencia de terceros los comentarios y todo eso depende a la persona si le gusta o no le gusta o si tú estás con una persona que volea pues si te acostumbraste o no al olor de al olor de la coca en la boca o al ver a esa persona con los dientes amarillos es una cosa de que si te gusta o no te gusta por lo menos ahorita yo veré unos 10 minutos le voy a estar comentando esto por instagram así que tiene que ir a seguirme en instagram como se siente después de tener un bolito con un poco de vitamina chévere el hermano perdido de Kiko bueno señores oficialmente pasó como unos 30 minutos ya de aquí hasta aquí obviamente esta parte no siento siento dormida la lengua o el cachete y con esta parte del video quiero invitarte que si te está gustando el contenido de este canal o por lo menos de este video no olvides que tienes que darle un like y aprovecha que está por ahí abajo y suscríbete de una vez y activa la campanita y lo más importante es que me sigas en instagram como es posible que por aquí ya seamos más de 3.000 y por allá apenas estemos llegando a los 1.000 entonces así que tienes que ir a mi cuenta en instagram y seguirme por ahí también te estoy comentando más o menos que estoy grabando en tiempo real y también te comenté que se siente antes de que publicara este video que se siente bolear así que ya queda parte de tu video este sobrecito que están viendo aquí tiene un costo de cuánto 20 bolivianos si tú eres un principiante como yo que te armas tu bolito pequeño yo creo que te puede alcanzar para 3 o 4 ¿verdad? creo que por lo menos cada 2 horas o por lo menos 2 horas lo botas haces lo que tengas que hacer comer que se yo cepillar que se yo lo que sea y pues te armas otro bolito después de un rato o por lo menos en la noche si te vas a quedar como vigilante o vas a trabajar toda la noche o vas a trabajar en una construcción cada 2 horas vas a tener energía garantizada aquí mis queridos panitas con esta brisa con este bolo en la zona donde venden bastante hojita de coca para bolear la gente por allá adentro machacando la coca y pisándola con el martillo con el combo con la mandarria pues vamos a llegar al final de este video no olvides que ahorita youtube te va a recomendar un video para que vayas y lo veas de una vez y también te va a salir un botoncito para que le des click y te suscribas mucho más fácil así que nos vemos en un próximo video chao chao